Buenos días, bienvenidos a la Rueda de Prensa de la de Tiu Madrid, previa al encuentro ante el Valencia. Por favor, quitar el audio de conversación para que la Rueda de Prensa pueda desarrollarse perfectamente. Bueno, comenzaremos por Cristina García. Cristina, cuando quieras. Hola Diego, qué tal, buenos días. Bueno, aunque no vas a poder contar con ellos, me gustaría saber si ha llamado a Luis Suárez, a Diego Costa y cómo se encuentran los jugadores. Y también, bueno, se está viviendo una locura en su país. No sé si, ¿qué le parece cómo se está viviendo la muerte de Diego Armando Maradona? Bueno, primero vamos con España, con lo de Luis y Diego. Bueno, Luis está en proceso de recuperación, seguramente que le quedará poco para ya estar con nosotros. Y bueno, ya el doctor explicará de la mejor manera la lesión de costa, cual obviamente comenté en su momento que lo necesitamos y que es muy importante para nosotros, desde lo que ocupa su lugar en el vestuario a lo que siempre nos puede dar dentro del campo de juego. Lo de Diego, quedarme con el hombre que conocí, el deportista sobre todo, que tuve la suerte de poder jugar con él, donde siempre él sabía de todos. Él le preguntaba de la formación de cualquier equipo y conocía a todos los futbolistas. Y eso es algo brillante. Nosotros crecimos con mis ocho años, nueve años, y ya Maradona jugaba en primera división con la ilusión de ser todos Maradona. Íbamos a la calle a jugar a la pelota y queríamos ser Maradona. Y obviamente su pérdida generó, como se vio muy bien ayer en la Argentina, un dolor enorme a un país que se siente identificado con un hombre que nos dio emociones que superan cualquier cosa que nos haya sucedido, desde lo deportivo, claro está. Y bueno, tendremos para nosotros los argentinos un lugar siempre enorme en la historia de Argentina. Pedro Fuyana, Cadena Ser, cuando quieras Pedro. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Dentro de este debate que hay en España ahora con el Atlético de Madrid, de si tiene que estar arriba la obligación de disputar los títulos con Madrid y Barcelona, me gustaría saber su opinión. ¿Para usted el Atlético de Madrid está obligado a disputar la liga a Madrid y Barcelona? Todos los días, hace ya nueve años, ocho años y medio, nueve años, que nos conocemos. Hemos hecho no sé cuántas conferencias de prensa y cada uno opina, pregunta y es normal que pregunten lo que sienten. Del lado nuestro no tengo otro pensamiento que es el de pensar partido a partido, porque lo más importante que tenemos por delante es esto y lo que nos va a llevar a cumplir los objetivos es centrarnos en el partido a partido y bueno, no vamos a salir de esa situación sabiendo que mañana tenemos un rival que en los últimos tres partidos viene mejorando y creciendo y seguramente será un partido duro, como siempre ha sido cuando vamos al campo del Valencia. Turno para Álvaro González, Estadio Inter. Álvaro, cuando quieras. Muy buenas Diego. Teniendo en cuenta que ahora llegan ocho partidos, creo que son consecutivos, cada tres días, hasta por lo menos final de año, y también teniendo en cuenta que puede haber lesionado, se puede haber positivo por COVID, etcétera, no sé si te preocupa que la plantilla no sea lo extensa que debería ser para competir en tantos partidos y tan importantes. Bueno, con todas esas circunstancias y situaciones que comentad, tendríamos que tener una plantilla de 35, no se sabe. La verdad que es real, está todo apretado, no son excusas, sino son circunstancias que nos tocan asumir y obviamente generar para poder seguir compitiendo de la mejor manera. Y la realidad es lo que le vengo comentando. Hoy voy a cuidar a un jugador dos partidos, y por ahí lo cuido dos partidos, y le agarra el coronavirus en el entremedio y lo perdí el partido que lo hice descansar. Entonces tenemos que ir más que nunca, partido a partido, intentando resolver con los que creemos que pueden hacer daño al rival en consecuencia del partido que queremos plantear, y también jugar con los cambios. Tenemos la posibilidad de tener cinco cambios, el partido dura 90 minutos, y la calidad de minutos es quizás más importante que la titularidad. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos permite ser competitivos en todo el encuentro. Javi Gómez, Cadena Cope, cuando quieras Javi. Hola, ¿qué tal? Diego, buenos días. Gracias. Relación a la pregunta que hacía el compañero de la obligación del Atlético a competir con el Madrid y el Barça, estas últimas semanas se ha hablado mucho de ese favoritismo, pero ¿a usted personalmente le molesta que se diga que el Atlético... No, se justo se cortó con una parte importante de la pregunta. Sí, le decía que a usted personalmente, si le molesta que se diga que el Atlético es favorito al título de Liga. Es que yo no me puedo poner a valorar lo que opina la gente, la crítica sobre todo, porque si me pongo a valorar lo que opina la crítica, por momentos soy un 10, somos un 10 y por momentos somos un 1. y nosotros necesitamos un equilibrio y el equilibrio lo podemos encontrar solamente en el trabajo, en la dedicación, en ocuparnos, en mejorar, en buscar, seguir generando buena energía como tiene el equipo y bueno, seguir el camino en el cual estamos. Turno para Miguel Ángel Preno, Agencia F, Miguel Ángel, cuando quieras. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenos días. Te quería preguntar, porque el miércoles en el partido de Liga de Campeones, en el que el equipo tuvo muchas ocasiones, dio la sensación de que, sobre todo de la primera media hora hacia adelante, al equipo le faltó un 9, un puntanato que pudiera, por ejemplo, rematar centros. Dado que no tienes ni a Diego Costa ni a Luis Suárez disponibles, me gustaría preguntarte qué opciones te planteas ahí y si Zapongic, al que no hemos visto en toda la temporada, en algún momento pudiera ser una opción. Bueno, empezamos con lo de Iván, ya se los comenté anteriormente, yo tuve varias charlas con él durante la temporada pasada, en el inicio de esta temporada, diciéndole lo que pienso y lo que creo. Eso no quiere decir que mientras esté con nosotros, tiene obviamente posibilidad de participar como cada uno de sus compañeros. Después también es real que hoy no está Suárez, no está Costa, Camello es un jugador con características de delantero, sin ser un rematador puro, por estatura y obviamente por experiencia que todavía no la tiene, pero el equipo genera situaciones y evidentemente tenemos que seguir en esa línea buscando potenciar a los que tenemos y los que tenemos son los que ustedes están viendo que están jugando asiduamente y generar a partir de ellos que seamos más contundentes a la hora de poder definir el juego. Carlos Fernández, Diaria Marca. Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Quería saber qué Valencia piensa encontrarse, porque al final es un equipo que ha tenido muchos cambios este verano y ha mejorado un poco en las últimas jornadas en cuanto a resultados y quería saber qué equipo cree que va a tener en frente. Primero tienen un muy buen entrenador, tiene mucha gente joven y hay un cambio importante en su plantilla y todo eso está claro que siempre necesita tiempo para poder bajar una idea, pero veo en los partidos, sobre todo en los últimos que ha jugado, mucho entusiasmo, mucha energía, mucha velocidad y sobre todo un equipo de mitad de cancha hacia adelante con mucho peligro. Así que veremos de qué manera podemos llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. Ainhoa Sánchez, Radiomarca. Ainhoa, cuando quieras. Hola, Diego. Ainhoa Sánchez en directo para Radiomarca. Yo te quería preguntar por la banda izquierda, por Lodi y por Hermoso. Si estás contento con las actuaciones de estos dos jugadores. Por Hermoso, sobre todo por Hermoso, por ese cambio de posición. Claro, por eso estamos contando alguna vez con él, con Lodi, a veces con Hermoso, a veces los dos en un mismo partido. Son jugadores muy importantes. Mario esta temporada nos está dando muchísimas más cosas porque tiene también más la oportunidad de poder jugar seguido y eso le genera mucha más seguridad, mucha más confianza. Podemos contar con él como lateral, como lo está haciendo, cuando le toca jugar. Y evidentemente Lodi sigue en su crecimiento diario. Es un jugador de selección y un jugador que nos da mucha verticalidad en la parte izquierda de su lateral. Leire Barre Canal, Negol, Leire, cuando quieras. Pues, mister, ¿qué tal? Yo le quería preguntar por cómo está usted de preocupado tras haber conocido cómo se encuentra Diego Costa y cómo ha resultado para usted de estos días tan complicados en los que, antes lo comentaba, positivo de Luis Suárez, Torreira, lo de Costa. Entiendo que anímicamente esto también afecta, ¿no? No, porque me ocupo en ver lo bueno que tengo. Y como tengo futbolistas importantes, considero que podemos seguir resolviendo las situaciones que, obviamente, uno en la temporada no se las imagina todas juntas, pero sabe que puede suceder. Más todavía en una temporada, como bien comentamos, casi todos los entrenadores que escucho en conferencia de prensa, selección, partido seguido, la Copa del Rey que inicia mucho antes de lo esperado, Champions, partidos de selección que ya son tres, no son dos, son las situaciones que ya uno cuando arranca la temporada sabe que va a haber momentos complejos. Y, bueno, tendremos que ir resolviéndolo de la mejor manera, confiando absolutamente en la gente que hemos armado el equipo y el grupo para tirar para adelante. Sergio Picos, Diario As. Sergio, cuando quieras. Hola, ¿qué tal, Cholo? Yo quería preguntarte por la evolución de Condovia. ¿Cómo le ves si ya está preparado para tener más minutos en equipo? ¿Y si podría llegar a ser titular contra el Valencia con esa motivación de jugar contra su ex equipo? Sí, sí, claro que tiene mucha posibilidad de jugar mañana. Viene creciendo en los entrenamientos muchísimo y necesitamos que esté en una intensidad alta. Tiene un cuerpo muy fuerte, muy grande y necesita un estado físico muy bueno. Bueno, tuvo un tiempo de parate que no se pudo entrenar o que entrenó en menos continuidad antes de venir con nosotros y de a poco va encontrándose con el futbolista que fuimos a buscar. Última pregunta, Samuel Subiela, Movistar Plus. Samuel, cuando quieras. Hola, Diego. ¿Qué tal? Quería preguntarle por Carrasco, porque está siendo determinante en los últimos partidos y que hiciera una valoración acerca del jugador. Bueno, de Carrasco, muy contento con todo lo que nos está dando, sobre todo por su aplicación a lo que necesita el equipo y el talento, la velocidad, la explosión y el juego ofensivo sabemos que lo tiene. Ha hecho un crecimiento de madurez futbolística en consecuencia de lo que le da al equipo.